En el Centro de Salud se realizan pruebas para prevenir diferentes enfermedades como lo es el cáncer de próstata, enfermedades de transmisión sexual, presión, diabetes y demás. Así lo dio a conocer la encargada del módulo MAI. Este módulo se implementó en el mes de septiembre. Este módulo MAI que significa módulo de atención inmediata. ¿En qué consiste? En que toda la población que quiera saber sus cifras de presión arterial puede venir a este módulo para tomarle durante una semana, semana y media, su presión arterial a la misma hora todos los días para saber qué cifras de presión maneja. Asimismo estamos realizando el cáncer de próstata, la detección oportuna de cáncer de próstata. Los varones piensan que nada más las mujeres nos estamos enfermando de cáncer y no es así. Se están presentando diferentes tipos de cáncer en adolescentes, en niños, en ancianos. En todas las etapas estamos detectando cáncer. Y uno de los cánceres es cáncer de próstata en el varón. Entonces todas las personas, todos los hombres mayores de 45 años de edad, tienen que hacerse por lo menos una vez al año la detección de antígeno prostático. Y en este módulo se está realizando. Claro, se hace un cuestionario y dependiendo del puntaje que salga en ese cuestionario, se les hace la prueba. También asimismo se les ofrece la prueba de detección de VIH-SIDA. A todas las personas que desean saber si no están contagiados de esta enfermedad, pueden venir a este módulo. También es totalmente gratuito. Otra detección es de que vamos a hacer pruebas de detección de sífilis, ¿sí? A toda la población que desee también saber si no tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, aquí también se lo vamos a realizar. Ahorita tenemos un reactivo que es a todos los diabéticos se les hace la detección de microalbuminuria. Este estudio se hace para verificar o para tener cuidado si sus riñoncitos de todos los diabéticos que están tomando su tratamiento están funcionando normalmente o tienen algún daño. Entonces todas estas pruebitas nosotros aquí las realizamos. Nos interesa que toda la población sepa que existe este módulo que apenas se inició y que pues yo me gusta mucho atender a la población y que toda la gente se interese por la salud. Entonces yo les invito a que vengan aquí a visitarnos. Por lo menos una vez al año hay que detectar, hay que hacerse estudios para detectar a tiempo algunas enfermedades que se pueden evitar, que prosigan y que nos lleguen a una muerte. ¿Cuáles son los problemas más comunes de esas detecciones? Hasta ahorita nada más hemos encontrado un solo caso de sífilis. Este de VIH hasta ahorita no hemos encontrado. De antígeno prostático gracias a Dios no hemos encontrado algún varón que tenga problemas de cáncer de próstata. Ahorita todas las detecciones que hemos realizado del mes de septiembre para acá pues han sido negativas. Nada más ese caso de sífilis que tenemos pero que ya está en tratamiento y que ya se le está dando un manejo adecuado para que este se recupere. Se exhorta a la población a acudir a este módulo y a realizarse los diferentes estudios para detectar a tiempo las enfermedades. Gracias. Gracias. Gracias.